Gánster quieren ser, en el juego nadie quiere ceder Nadie quiere dar por falla, todos quieren dar falla Y hablan de chacalería, se matan entre galería Que ironía, todos bajan pa'l infierno, nadie va hacia arriba Gánster quieren ser, en el juego nadie quiere ceder Nadie quiere dar por falla La Biblia dice que el día de mañana, no es prometido para nadie Que envió a su hijo unigénito, para que todo aquel que no crea no se pierda Mantenga que, ya se lo, amén Los pleitos se asumen, que suenan a la rata pa' que los cienes se sienten Ellos se creen chata, ellos se creen fila, sin saber de Jesús, es la verdad y la vida La paga del pecado es la muerte y siempre mueren personas inocentes Mentes que son trastornadas y vanidades de gente inconsciente Cegado en el abismo y de sus hechos son conscientes Quieren comer del fruto prohibido y esa tana es la serpiente Abre los ojos, caperucita, cuidado con el lobo Te persigues donde tú vas, te quieres comer si tú eres su antojo ¿Por qué le temes a la cosecha si tú la sembraste? ¿Por qué le huyes al problema si al fin y al cabo tú lo creaste? Prefiero el olor de la pólvora que el del perfume Chanel Codicias que marcan tu vida, ya no hay salida solo en aquel Dios envió a su hijo en semejanza de carne De pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne Jesús está a la puerta y llama porque no lo atiendes El cielo sufre violencia y lo arrebatan solo los valientes Callejón sin salida, Cristo es la vía y muchos se despían Es el camino que lleva el Padre, es el único que te da la vida Callejón sin salida, mentes homicidas Menores que a su portera son por vador de sida Niños roban por comida, a su propio vecino Necesitan del camino, la verdad y la vida Callejón sin salida, mentes homicidas Menores que a su portera son por vador de sida Niños roban por comida, a su propio vecino Necesitan del camino En la calle no cesan los roces, los menores se tiran con doce Se escuchan las voces de madre llorando que sus hijos murieron con doce Los menores no pasan catorce, se vuelven oxisos a los trece Tocos meses duraron tu fama, tus propios amigos te hicieron la cama Dime cómo se hace, pase que la violencia cese Si donde se dictan las leyes están las raíces de todo lo desastre Su amor envejece y crece solo tu propio interés El gobernante trae solución sin diodes que vale pulir el diamante Los tiempos ya no son como antes, pero mi pana que impresionante Que solo con una onda con piedra un niño mató un gigante El imperio que construiste puede destruirse en instante El raso pasa por encima del capi, se vuelve comandante Todo debajo del sol desvanece Valoran más el dinero que a Dios, no le dan el valor que se merece Por eso que es obvio que el odio en los corazones se siente Quieren comer del fruto prohibido y es satana la serpiente Sopla espíritu santo, sopla sobre esta nación una unción que provoca Adorarte Sopla espíritu santo, sopla sobre esta nación una unción que provoca Gallerones sin salida, mentes homicidas Menores que a su corte edad son purgador de SIDA Niños roban por comida, a sus propios vecinos necesitan del camino La verdad y la vida Menores sin salida, mentes homicidas Menores que a su corte edad son purgador de SIDA Niños roban por comida, a sus propios vecinos necesitan del camino Se va a formar una guerra bien berraca, berraca Pero lastimosamente, a sus niños inocentes morirán en barracas Gran comisión Hip-Hot Panamania Dicen los DJs Sammy El personaje de la historieta El peregrino 507 El MC Hernández El Cifles 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 El Cifles